Esta es la historia de cómo Buda llega a la iluminación. La iluminación del Buda Shakyamuni. Las tres vigilias. Primera vigilia. El aire se aclaró y quedó en calma. La luna llena se alzó en el cielo y brilló suavemente. El Bodhisattva, inmóvil, entró en el primer nivel de meditación. La noche era extremadamente silenciosa, como si ni los insectos se atrevieran a hacer ruido. A medida que la luna continuaba ascendiendo, la compostura del Bodhisattva se hacía más profunda y uno por uno dominó los niveles de meditación hasta llegar al cuarto. Su concentración era brillante y sin tacha, total y equilibrada. Seguidamente, con gran fe y confianza, renunció a la vigilia y su mente entró sin esfuerzos a una gran claridad insondable, sin contenido que le perturbara. Pero no llegó a ser prendido en ella. Con la mayor claridad y ternura, volvió a controlar su mente para desatar el nodo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Vio que la condición previa para la vejez, la enfermedad y la muerte es el nacimiento. Una vez que ocurre el nacimiento, el resto sigue inevitablemente. Vio que la condición para el nacimiento radica en el proceso de llegar a entrar en movimiento. Vio que la condición para este es el afán de asirse a algo, el ansia de ser. La condición previa de estado último era el deseo. Y la condición para el deseo son las sensaciones de felicidad, de sufrimiento o indiferencia. Y la condición para el contacto sensual está en los campos de los sentidos. Y la condición para los campos sensoriales, la excitación, mente-cuerpo. Y la condición para la mente-cuerpo, la conciencia. Vio que la mente y el cuerpo y la conciencia se condicionaban entre sí para producir un rudimentario sentido del yo. Vio que la condición para la conciencia eran los impulsos volutivos. Y finalmente, que la condición para los impulsos volutivos era la ignorancia. Con todo esto, vio que el proceso entero que terminaba en la vejez y la muerte, comenzaba cuando la inteligencia básica caía en el desconocimiento de su propia naturaleza. De este modo, la inteligencia que lo penetra todo se extravía y busca convertirse en un yo. Después de esto, la claridad y la apertura de su mente se incrementaron aún más. En la primera vigilia de la noche, su visión interior consiguió verse libre de todo obstáculo. Esto se llama la apertura del ojo divino. Después, volvió su atención al pasado y pudo ver sus otras vidas incontables que se extendían a lo largo de muchos eones y edades del mundo. Segunda vigilia En la segunda vigilia de la noche, movido por la compasión, abrió su ojo de la sabiduría, todavía algo más, y vio el espectáculo del universo entero como en un espejo inmaculado. Vio como los seres nacían y morían de acuerdo con su karma. Al ver que el nacimiento y la muerte ocurrían de acuerdo con la cadena de la causalidad, el Bodhisattva contempló las sendas cíclicas de todos los seres. Vio a los desafortunados, a los exaltados y a los humildes siguiendo sus diversos caminos. Vio como ignorantes y llenos de sufrimiento eran arrojados a las tormentas olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Tercer vigilia En la tercera y última vigilia de la noche, se aplicó a sí mismo a la tarea de arrancar de raíz sus sufrimientos de una vez para siempre. Había comprendido claramente cómo se ponía en marcha la rueda de la dependencia en la cual cada estado dimana de una causa precedente, comenzando con la ignorancia. Y vio cómo los seres eran arrastrados a ella por la poderosa fuerza motiva del karma. Su ojo divino buscó los medios de liberación. Vio que con el cese del nacimiento dejarían de existir la vejez y la muerte. Con el cese del deseo de ser, no habría nacimiento. Con el cese del anhelo, no habría deseo de ser. Y así sucesivamente, hasta llegar a la secuencia de la ignorancia. Principio de la causalidad. Vio el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento y finalmente, también, el camino de ese cesar. Gran despertar. Al término de la tercer vigilia, con las primeras luces del alba, el Bodhichasva, se vio a sí mismo a través de los últimos restos de ignorancia. Con esto, obtuvo la completa y total iluminación y se convirtió en Buda. Las primeras palabras que llegaron a él fueron estas. Buscando al arquitecto, pero sin encontrarlo, viajé por la esfera de incontables nacimientos. Oh, qué doloroso es nacer una y otra vez eternamente. Arquitecto, ahora que has sido visto, no debes construir la casa de nuevo. Tus vigas han sido rotas. Tu parilera también se ha derrumbado. Mi mente ha logrado ya el informe nirvana y ha alcanzado el final de todo tipo de anhelos. Después pensó, he alcanzado el no volver a nacer. Mi liberación es irrebatible. Este es mi último nacimiento. No habrá reencarnación del ser. Petición del Dios Sahampati Tras el momento de la iluminación, Buda continuó meditando junto al árbol de Bo, o árbol Bodhi. Iluminación Y a continuación, en varios otros lugares de la vecindad. Pasado un tiempo, consideró si debía enseñar el Dharma a otros. Es demasiado profundo y difícil para ser enseñado, pensó. Choca demasiado con el grado del engaño obstinado, Y que lo penetra todo. Un mundo tan totalmente dormido por el compromiso, Tan acostumbrado a vivir en el placer y la agresión, Tiene demasiado polvo en los ojos para estar en condiciones De percibir la verdad que se oculta tras todo eso. Así, el bendito decidió que no enseñaría. Guardaría silencio. El Dios Sahampati Tomó conciencia de la decisión de Buda. Se le apareció al bendito Y con las palmas de las manos juntas le suplicó, En nombre de todos los seres, Que girara la rueda del Dharma. Alegó que había muchos auténticos buscadores de la verdad Con poco polvo en sus ojos. Estos estarían en condiciones de percibir el Dharma, En su sutileza y profundidad. Solo si enseñas, le dijo, Liberarás a incontables seres del ciclo del sufrimiento. Al ser suplicado de ese modo, Buda se vio movido por la compasión. Accedió a la petición del Dios, Guardando silencio. Pero cuando Sahampati supo que había sido oído, Le hizo una reverencia y se marchó. Así, la iluminación del Buda. Las tres vigilias. Las tres vigilias. Las tres vigilias. La intrecencia y por la compasión. Sabina supo que había sido oído, Por la compasión. Diemos continuaciones. Continuaciones. Son ellas. Las tres vigilias. Existencias. produziringoしょ? Es transp��안able. Es televização. Muchas gracias. Chante Jesús. Amén.